Ya estamos aquí entre tú y yo y te tengo una super noticia Si eres extranjero, resides en el Perú, cantas, bailas y eres mayor de 18 años Esta es tu oportunidad, por favor, de conseguir la fama Te esperamos este sábado 18 a las 10 de la mañana Ya saben todos los amigos extranjeros a partir de los 18 años Quieren ser famosos Sábado 18 a las 10 de la mañana en Panamericana Televisión Sé parte de este desafío internacional No te lo pierdas Ahora sí vamos con mi querida Lorena Ya pueden parar todos de respirar porque está aquí con nosotros La Joven Sensación Bienvenidos chicos, bienvenidos Flavio Esta es la sexta generación Ese es claro que sí, efectivamente Esa es la sexta generación de Joven Sensación, ya lo saben Bueno, mañana quiero anunciar que tenemos un evento privado Eso es en el Callao Este 18 también estamos en Minca, ya lo saben Aprovecha para soltar todo, todo, todo Claro que sí, y bueno, y ustedes no sé si recuerdan a la niña Vanina Bueno, ella tiene un problema en la médula ósea Ella todavía se encuentra aquí en Perú Así es Y bueno, quiero mandar el número de celular de la mamá Por favor Para cualquier apoyo es el 9686-76922 9686-76922 Apúntenlo y por favor ayuden a la niña Vanina que necesita de nuestro apoyo en estos momentos Flavio Flavio, cuéntanos Teléfonos para contratos 99420901 Más información a www.lajovencentacion.com Ya lo saben Bueno, y quiero también presentar Porque hoy día en la noche nos hemos enterado Gracias a la invitación de nuestro amigo John Kelvin ¿Qué ha pasado? En el Boulevard del Callao, ya lo saben En el 4 Grupo 5 Los originales Eso va a estar buenazo Así que tenemos esta noche que disfrutar Allá en el Boulevard del Callao, ya lo saben Excelente Flavio, muchas gracias ¿Qué nos van a tocar el día de hoy? Solo como amigos Solo como amigos Adelante muchachos La Jove en Sensación con ustedes Yo no sé lo que me pasa Solo sé que pienso en ti Cuando te vi por vez primera Me enamoré de tu sonrisa Y de tu forma de pensar Yo te pedí solo un abrazo No era la forma de decirte amo Solo quería estar contigo Y demostrarte mi cariño Pero tú Me lo impediste, mi amor Su nombre es un abrazo Yo no sé lo que me pasa Solo sé que pienso en ti Cuando te vi por vez primera Me enamoré de tu sonrisa Y de tu forma de pensar Solo quería decirte amor Mi corazón estaba roto Me declaré un montón de veces Y siempre decías que no Solo te pude tener como una amiga Sé lo que me pasa Yo te pedí solo un abrazo No era la forma de decirte amor Sé lo que me pasa Solo sé que pienso en ti Sé lo que me pasa Mira que cosas tiene la vida Yo te quería pero no como amiga Sé lo que me pasa Cuando te vi por vez primera Me enamoré de tu sonrisa A mi amor Esto es la pobre salsa No sé lo que me pasa Yo solo sé que pienso en ti Sé lo que me pasa Solo quería estar contigo Y demostrarte mi cariño Sé lo que me pasa Y ahora ya llegó el amor Y ahora qué puedo hacer yo Sé lo que me pasa Sé lo que me pasa Ya no me pidas tu cariño Solo te quiero Tan solo como amigo Salsa La no es sensación